¿Qué es la causa de la muerte? ¿Qué ha generado un contrapunto de datos y de estadísticas entre el Ministerio y el gremio? La Ministra dijo, el gremio está mintiendo, por lo menos que actualicen la información. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hablar de datos, Gustavo, perdón. La Ministra dijo ayer, son 900 escuelas en el departamento Rosario y si un 10% tiene problemas, tenemos que considerarnos afortunados, porque con toda la lluvia que hubo, entonces la verdad no sería tan grave. ¿Qué dice el gremio? No, nosotros trabajamos sobre casos más, sobre situaciones límites. Yo creo que hay muchísimas escuelas, que hay muchas más que 50 escuelas con problemas de infraestructura, con problemas de espacio, con problemas edilicios, con ciertas situaciones de hacinamiento en algunos lugares. Digo, me parece que hay que tener una mirada más integral. Nosotros no vamos a hacer un análisis, sería muy oportunista pensar que alrededor de ese temporal uno por eso intentara degradar las situaciones de la escuela, sabiendo que la mayoría de las casas de familia, de las instituciones públicas, se vieron afectadas en este temporal, aún casas nuevas, digo. Yo digo para no... Ahora, el problema es cuando en una escuela, como decía una mamá, por ejemplo, hablábamos el otro día de la Lola Mora, se llovía más adentro que afuera. Ese es un problema grave. Ahí me parece que nosotros tenemos que tomar nota. Entonces, yo creo que... Yo no voy a cuantificar. Le podría responder una por una a las escuelas, hoy hicimos un relevamiento de 30 y todas siguen teniendo problemas. Aún los que dice ella que resolvieron el... ¿No están desactualizados los datos de ustedes? No están desactualizados. Y en todo caso, en algunas se han hecho arreglos parciales. Entonces, hablan de un jardín, y un jardín tiene resuelto una parte del problema. Ahora, el anexo del jardín sigue yendo los chicos al baño de los chicos grandes. Digo, y nosotros hemos hecho inclusive denuncias que son de sentido común. Nosotros tenemos escuelas especiales que tienen escalera y no tienen rampa. Y hoy, construir escuelas especiales y no contemplar, con todo lo que yo decimos en esto del respeto a las personas con discapacidad, y que hay toda una política pública de eso, que hoy las escuelas todas deberían tener situación, rampas para hacer eso y crear condiciones para las personas que tienen discapacidad, y eso no está resuelto. Quizás eso pueda ser una política de mediano plazo. Ahora, yo te digo, hay escuelas que hace seis meses que no tienen gas. Yo te hablo del hogar escuela, todos sabemos que el hogar escuela tiene problemas, hay tres aulas que no se usan, los chicos hace más de seis, siete meses que no tienen gas, y se bañan con un califón eléctrico. Gustavo, la ministra dio un paso más, y dijo que gran parte de las afirmaciones de ustedes estaban vinculadas con el inminente proceso electoral de AMSAFE, que era una puesta en escena para captar las bases y la adhesión. ¿Ustedes qué responden al respecto? Que la ministra se equivoca. Primero porque AMSAFE Rosario tiene una coherencia a esto. Nosotros no lo hacemos de ahora. Nosotros hace diez años, y con una vieja definición de comenio, que hablaba desde la didáctica magna, que decía que las escuelas tenían que ser lugares habitables, placenteros, y que ahí nosotros pusimos una frase y dijimos que los espacios no son el telón de fondo del acto educativo, sino que son constitutivos del mismo proceso educativo. Nosotros nos dimos un fuerte trabajo para trabajar sobre los problemas de infraestructura. Entonces, hace diez años que trabajamos sobre esto. Con el gobierno anterior se lo planteamos a Obey, lo supo Gonfati, lo supo Wiener, y se van a tener que hacer cargo de ellos. Entonces, no es un problema electoral. La segunda es que nosotros no captamos nada porque no somos un grupo de iluminados que vamos viendo cuál es la escuela y tiene problemas, sino que todos los mapas de riesgo, como dice la ley de higiene y seguridad, tenemos delegados en prevención, que son los mismos compañeros en las escuelas que hacen de investigación, acción, o sea, de investigación participativa, y relevan las condiciones materiales sobre las cuales se trabaja. Porque tiene que ver cómo se trabaja y cómo se aprende. Esto habla de calidad educativa, no es un tema secundario. Entonces, no tiene nada que ver con la interna. Digo, la ministra con eso desvía mal el debate, yo creo que se le va a volver en contra, porque yo vuelvo a repetir, ayer los compañeros me llamaban, hay una escuela en Estación del Gaucho, una escuela media, hace seis meses que no tiene gas. Yo te dije lo del hogar-escuela, y así podríamos ir de corrido. El año pasado dijeron que le resolvían varios problemas a la escuela TOBA, le arrullaron al fondo, y no se lo resolvieron. Y son sectores muy vulnerables, donde uno podría pensar que el Estado tiene que atender con mucha más celeridad a los sectores más desprotegidos. ¿No hay manera de hacer un relevamiento común entre el gremio y el gobierno para dar cierta prioridad desde el edilicio o de alguna otra naturaleza? Sí, 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 yo creo que sí. Nosotros les llevamos, cada vez que hacemos un acto, cada vez que hacemos una... Esto se lo entregamos nosotros al gobierno, y el gobierno sobre esto trabajó. Cuando nosotros hicimos el relevamiento del normal 2, el normal 2, que casi muere un chico, con una cantina, donde nosotros estamos esperando el resultado de la investigación y el peritaje final de que nos expliquen cuáles fueron las causas. Nunca supimos las causas y se las pedimos. Los padres se las pidieron. Donde casi... Sí, el chico no se murió, pero era un chico fuerte que pudo resistir eso. Pero de eso, en el normal, lo trajo el desenlace de que había que hacer muchas obras. Problemas de pisos, aulas clausuradas, techos que tenían problemas. Digo, nosotros les llevamos todos esos problemas. El gobierno interviene, muchas veces resuelve, en otras me parece que hay un retraso a veces administrativo y seguramente de recursos. Entendemos que los recursos son finitos, no es que uno indiscriminadamente... Nosotros parece que ha sido insuficiente. La última, Gustavo. Cuando ustedes hacen un planteo, como vos decís, el ministerio los escucha, avanza, ¿ustedes sienten que hay una apertura a trabajar en forma conjunta? Porque lo que se ve en los últimos días en los medios de comunicación es un enfrentamiento que en definitiva no les sirve a la educación, no les sirve a los padres, no les sirve a los chicos, no les sirve a nadie. Entonces, ¿hay una forma de trabajar en forma conjunta? Un poco lo que decía Gustavo, ¿ustedes ven que hay una apertura en ese sentido? Nosotros vemos que... Más allá de las discusiones mediales. Si hay un gobierno que dictó una ley que tiene que ver con los delegados en prevención y comités, uno da de suyo que el gobierno está reconociendo que es necesario intervenir sobre los lugares de trabajo porque impactan negativamente en la salud de los trabajadores y de los que transitan dentro de espacio. Eso es un paso. En eso se produce una tensión entre los trabajadores, los usuarios y el Estado. En esa tensión yo creo que a veces el conflicto genera mejores condiciones cuando a veces el diálogo no es suficiente, no es que uno hace la apología del conflicto. Y nosotros se lo llevamos y muchas veces le elevamos estos informes. Y muchas veces también las directoras porque presentan una planilla que es el 870, anticipan esto. Lo que pasa es que muchas veces pasa mucho tiempo sin que esto se resuelva. Entonces, yo creo que diálogo todo lo que sea necesario. Este tipo de respuestas no ayudan. Me parece que es bueno que los funcionarios reconozcan los límites, es bueno que los funcionarios sean austeros en sus declaraciones y digan hicimos, creemos que hicimos bastante. No pueden decir que están todas las escuelas porque me parece que se equivocan. Y a lo mejor el gobierno ha hecho una pequeña de incrementar las campañas preventivas en relación al dengue y en relación a lo que se viene en la gripe A. Porque uno habla de las escuelas que son espacios de concientización, espacios de prevención, me parece que es importante no bajar los brazos. Nadie está hablando de situaciones no hay que hacer catatrofismo, pero sí se aproxima el invierno, que todas las familias se preocupen en poder vacunar a sus hijos, los que son menores de 5 años tienen la vacuna gratis, que son grupos de riesgo también. Me parece que hay que seguir trabajando para concientizar y prevenir esto, lo mismo que con el dengue, que no hay que bajar los brazos porque de lo contrario tenemos situaciones que lamentamos. Gracias otra vez.